Y además porque dijo que habían jugado en la quinta Los Abrojos que en un torneo que se disputa allí, que es la quinta del expresidente Mauricio Macri. Hoy pudieron los abogados reforzar esos argumentos en una audiencia oral donde tomó la palabra primero Veraldi, el abogado de Cristina Kirchner, y cuestionó la relación que dijo que había entre el fiscal Luciani y el juez Jiménez Uriburu, y además habló de que no era inocente el hecho de que se jugara en la quinta Mauricio Macri, y ensayó ahí esta idea de la persecución macrista montada desde la justicia sobre las funciones del kirchnerismo. Cuando Luciani le contestó, lejos del tono pausado de Veraldi, Luciani, bastante airado, dijo primero que desde lo formal no estaba dentro de las causales de recusación, el hecho de recusar al fiscal por tener algún tipo de amistad o vínculo o relación, aunque sea íntima, con el juez, que eso no está previsto en la norma. Pero dijo que aún así no eran amigos, y dijo que además había montada una idea de provocarle un desgaste psicológico, de poder limar la actuación del fiscal en este momento que dijo él, es un momento cúlmine del juicio que son los alegatos, el momento en el cual tiene que hacer el resumen de la prueba y pedir la pena. Ahora, Hernán, perdóname, digo, también él lo que suma es, bueno, atención porque fui nombrado por quien me recusó, ¿no? Y habla directamente de Cristina. Exactamente, y dijo, contó que él no es un funcionario político, sino un funcionario judicial, dijo que ingresó a la justicia como meritorio trabajando gratis nueve meses, dijo, y que cuando llegó a ser fiscal lo nombró la propia Cristina Kirchner, que no tenía ningún encono, digamos, sino que él estaba haciendo, tenía una actividad funcional. Hubo una sorpresa a la mañana porque Cristina Kirchner sumó una nueva recusación a otro de los jueces del tribunal, Jorge Gorini. De este modo, ahora son dos los jueces que están señalados por Cristina Kirchner, además del fiscal Luciani. El fiscal hizo su descargo hoy en la audiencia. Tanto el juez Gorini como el juez Jiménez Uriburu van a hacer un informe por escrito donde explicarán los motivos y el descargo que tengan que hacer. De todos modos, hoy en la audiencia el juez Gorini le contestó al abogado de Cristina Kirchner, ¿qué es lo que dijo el abogado? Dijo, bueno, que el juez Gorini tenía que apartarse del juicio porque había sospechas sobre su imparcialidad, dado que visitó en dos ocasiones el Ministerio de Seguridad. Gorini le dijo, mire, yo visité por un lado el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Patricia Bullrich para decirle que no iba a tolerar que las fuerzas de seguridad filtraran alguna foto de mis imputados en el juicio que yo llevaba adelante, que era el juicio de Ferrocarriles. Y la famosa foto de Amado Vudú en pijama, ¿no? Claro, dijo, mire, no quiero que me pase como pasó con la foto de Vudú. Y le dijo a Bullrich, no quiero que pase esto con la fuerza de seguridad. Y la otra visita, le explicó Gorini, no fue con un funcionario del macrismo, la fue a ver a la Ministra de Seguridad del gobierno del kirchnerismo, Rodríguez, a quien le fue a pedir que se ocupara de su seguridad porque había una situación relacionada con una amenaza o un hecho de inseguridad que él había sufrido en medio de la tramitación del juicio a la AMIA, que él tenía temor por su familia y se montó en ese momento entonces un dispositivo de seguridad para velar por la propia seguridad del magistrado y de toda su familia. Hernán, hagamos un punto ahí, vamos a escuchar juntos un momento de la defensa del propio Luciani, en donde se refiere a esta acusación de su cercanía o visita a la quinta de Macri. Y voy a ser claro, para que no quede ninguna duda, no tengo ninguna vinculación con el anterior presidente o con personas de su entorno político, y no tengo pertenencia política ni partidaria ni aspiraciones en ningún sentido. Tampoco me une con nadie alguna circunstancia que pueda generar temor o sospecha o falta de objetividad respecto de mi intervención. Y quiero aclarar también que trabajo en el Tribunal Oral Federal Nº 2 desde hace nueve años. ¡Nueve años! No ha habido ninguna circunstancia que haya podido influir en el cumplimiento de mi imperativo legal, ni menos en la de los jueces. Si se hubiera configurado una causal, yo mismo habría plantado mi excusación o la recusación directa. Bueno, allí lo escuchábamos. Y voy a ser claro. Escuchábamos parte de lo que decía Luciani. La gran pregunta acá, Hernán, es el objetivo es embarrar. El objetivo es embarrar, tratar de entorpecer la continuidad del juicio que ya está lanzado en su etapa final, Eleonora. La fiscalía hoy continuó adelante con su alegato durante la tarde, porque esto que vimos recién ocurrió hasta el mediodía. A la tarde el fiscal siguió enumerando pruebas. Y te digo que las cosas que terminó diciendo por la tarde, Eleonora, fueron de una gravedad bastante preocupante. Habló, por ejemplo, de que las obras de Lázaro Báez recibieron 2.500 millones de pesos por fuera del Congreso. Es decir, que al Congreso se le informaba que una obra valía 100 y en la vida real le transferían 150 o 200. Y dice que esos montos, como no estaban presupuestados, se transferían mediante resoluciones administrativas o ministeriales firmadas por Julio De Vido o decretos de necesidad y urgencia firmados por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Claro, acá el gran tema es, no se están discutiendo pruebas. No se está hablando de eso. Sí, lo que se estaba discutiendo era lo que entiende la defensa, que es una sospecha de parcialidad por parte del fiscal y de los jueces. ¿Qué le dijo el fiscal? Le dijo, mire, todos los años la asociación de magistrados y la asociación de fiscales organizan partidos de fútbol en lo que jugamos todos, jueces, fiscales e incluso abogados. Si fuera por un partido compartido, no podríamos hacer ningún juicio. Claro, tal cual. Ahora, es tan básico, pero insólitamente hay que aclararlo, ¿no? Como eso. Ahora, ¿cómo sigue esto, Hernán? Bueno, se tienen que resolver los incidentes de recusación y guarda que acá hay un tema que me parece que es interesante. Hay dos jueces del tribunal recusados y un fiscal recusado. En situaciones normales, si hubiera un juez recusado, los otros dos se reúnen, resuelven y deciden si se queda o se va. Ahora, como hay dos, vamos a ver qué decide el tribunal. Puede ser que el tribunal resuelva caso por caso. Se juntan dos, resuelven uno, lo dejan adentro, y esos dos resuelven el tercero. Y los tres resuelven la situación del fiscal. Esa puede ser una alternativa. La otra alternativa puede ser que llamen al cuarto juez. Los tribunales tienen tres jueces, hay un cuarto que es suplente y lo pueden llamar, por ejemplo, para resolver este caso. Y otra opción es que sorteen a un juez de los tribunales orales para poder completar el trío o la pareja que tiene que resolver. Estas son las alternativas. Último, cortito, ¿tiempos? Yo estimo que la semana que viene ya tiene que haber una definición sobre esto. No pueden pasar más días porque el alegato tiene que seguir adelante y la fiscalía la semana que viene tiene martes y viernes para seguir alegando y el lunes va a cerrar con el pedido de condena, que por lo que se ve hasta ahora va a ser bastante importante. Bueno, atención con esa fecha, agendarse esa fecha. Hernán, clarísimo, como siempre. Gracias. Por favor, a vos. Hasta luego, un beso. Bien, vamos con las tres del mundo en tres minutos. Comenzamos a ver, apuñalaron en Nueva York al escritor Salman Raj.